Recipientes iguales, en dos recipientes iguales y a la misma temperatura podemos poner volumen igual y temperatura igual. Se introducen 10 gramos de gas hidrógeno, cuando te dicen gas que va de 2 en 2, 10 gramos de H2 y 10 gramos de gas cloro, el cloro también va de 2 en 2. Y te preguntan, determina en cual de los dos recipientes la presión es mayor. Pues ya te digo yo que en el cloro, ¿o no? ¿Uso la fórmula? No, sería en el otro. ¿Por qué? Vamos a la fórmula, a ver lo que sale. Si no lo vemos así, pues usamos la fórmula. Vamos a ver. Presión, ¿qué es lo que tengo que calcular? Por volumen, que me da igual a lo que sea, e igual número de moles, que de hidrógeno sería la masa partido del peso molecular, que es 2, por R, que es una constante, por la temperatura, que me da igual a lo que sea. Y en la otra, presión, que es lo que quiero calcular, por el volumen, que es el mismo en las dos, pongo V, e igual número de moles, que sería 10 partido. El cloro es 35,45 por 2, ¿cuánto es? Y mi calculador, ¿eh? Y yo. A ver, ¿qué pasa? ¿Toma usted? 35,45 por 2, 70,9 por R por T. Entonces, fíjate que la presión en 1 sería 5 por R por T partido V. Y en la otra sería P igual 10 partido 70,9, 0,14 por R por T partido V. ¿Vale? Entonces, como R, T y V son constantes para los dos, ¿cuál presión es mayor? Por la que tiene el 5, que es mayor que 0,14. ¿Por qué? Porque en 10 gramos de hidrógeno hay más moléculas que en 10 gramos de cloro. Y lo que importa para la presión es el número de moléculas. Cuanto más moléculas haya, más golpean y más presión hay. ¿Vale?